Ya no aguanto este dolor Que me ha causado esta prueba Me duele tanto Señor Que siento que ya no puedo más En medio de este dolor Estoy quedando sin fuerzas Me siento débil Jesús Pero tú eres quien me alienta Y es que no es un momento difícil Señor Tú siempre lo sostienes con tu mano Y no das fuerzas cuando más lo necesitamos Que no me falte tu amor Esa es mi oración Porque si tengo tu amor Yo seré más que un vencedor Que no me falte tu amor Que no me falte tu amor Que no me falte tu amor Mi Jesús Que no me falte Que no me falte tu amor 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 Sea Señor Sea Señor Tu misericordia Sobre mi vida Según espero En ti Todos los días Llena de amor Llena de amor Llena de amor Mi corazón Mi corazón En este día Para poder También amar Yo en esta vida Porque yo sin tu amor Porque yo sin tu amor No sé qué haría Dios Porque yo sin tu amor Viviría Solo por vivir Yo andaría Señor Muy lejos Muy lejos De ti Sin esperanza Sin tu perdón Y sin salvación Sin esperanza Sin tu perdón Y sin salvación Sin esperanza Sin tu perdón Y sin salvación Y sin salvación